Va, hoy es... 27 de noviembre del 2017 Estamos hablando de por qué recovery ¿Cierto? Ahí está Aranza Viva el... Cáncer de seno Dejamos evidencia de que Erick quiere recovery ¿Por qué? Porque yo no voy a ser alma Que conste la evidencia, esto va para Youtube Sí, va para Tutu Sí, obviamente En un par de años volvemos a ver este video Adiós